Muy bien, y mañana será la clausura de Generación Tro, no se pierdan a las 4 de la tarde esa importante transmisión. Sentirnos bien con nosotros mismos y por supuesto, hacer sentir bien a todas las personas que nos rodean es fundamental. Por eso, este viernes a las 9 de la mañana en clase de Ética y Valores, estaremos hablando sobre mi bienestar y el bienestar de los demás. Recuerden, esto es Presente Profe a través de la pantalla del Canal Tro. Convivencia familiar en tiempos de pandemia, ese va a ser nuestro tema en la última clase de familia de escuela aquí en Mi Clase Mi Parche. Los espero a todos conectados a las 10 en punto de la mañana a través de la pantalla del Canal Tro.